Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo, para mí el más especial de mi canal, ¿no? Este vídeo de Buceando en Javea. Hago esta pequeña intro solamente para comentaros que... Este vídeo es la primera parte, ¿no? Hicimos dos inmersiones, pues esta es la primera inmersión. Así que si veo que este vídeo tiene me gustas, subiré la segunda, ¿no? Porque estos vídeos llevan, la verdad, bastante trabajo. Y también para comentaros que a continuación voy a subir el mismo vídeo, pero sin la intro, una intro que dura un minutito, se ha quedado súper divertida. Así que para si no queréis volver a ver el vídeo, ¿vale? Así que os dejo ya con el vídeo y espero que os guste un montón. Bueno, chavales, aquí estamos. Estamos junto al mar, aquí en Javea, con unas pistas. Hoy es el día, hoy es el día que vamos a hacer el curso de buceo. Está ahí con un colega que también lo está haciendo conmigo. No sé si lo veis ahí. Y nada, estamos haciéndolo en el Cabo de la Nahuatl, en Javea. Un mar que no tiene muchas olas hoy. Está todo perfecto. Por hecho, la primera inmersión son las 12 más o menos, un poco más, la 1. Y ha sido una inmersión flojita, de inmersión de prueba, donde estamos hablando del curso de una estrella. Y nada, me ha dado el pecado en un poquito. La primera inmersión ha ido bastante bien, ¿no? Para ser la primera inmersión de prueba siempre tienes el típico miedo que te puede pasar, de los desconocidos siempre hay miedo. Y todo va bastante bien, el equipo es bastante pesado, pesona aproximadamente 35-40 kilos. Y nada, está Carlos grabándome. Me estoy cagando en su puta madre, me está poniendo nervioso. Me cago en tus muertos. Vamos a llevar una GoPro bastante buena, que ahora os pondré las imágenes después. Os intentaré grabar también un ratito en el barco. Y nada, ahora nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!